Bienvenidos al mundo donde todo es posible y el control es tuyo, análisis, entrevistas, avances y todo lo relacionado con la movida gamer está aquí, en Vicious Gamer, con Getro, ponen sus controles, porque desde este momento le damos Star Wars Wave. También de lujo. Ajá, ¿y por qué? Porque ya arranca la temporada de la Expo Game Fest, que es la feria de videojuegos más grande que tenemos en Venezuela. Y bueno, hay cosas súper cool. Hoy también está aquí Christian Cassells de Hyperberry Games. Hola, 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 hola. El pana también, él es un desarrollador independiente de videojuegos y ya lo vamos a tener en un rato conversando con nosotros. Él está con la empresa Hyperberry Games. Ajá. Y bueno, Christian, ya nos vas a contar, ¿no? Sí, vale. He estado hoy muy emocionado por este Expo Game Fest porque en especial vamos a tener algo de VR, Virtual Reality, lo más nuevo en el mundo de los videojuegos. Va a estar muy, muy fino. Ajá. No permitas que te den Game Over. Sigue pegado a Vicio Gamer con Jetro y continúa jugando. Let's do this, do this. Smoking. Esto es 100.7 Digital FM. Estamos conversando sobre videojuegos aquí en Vicio Gamer. Las redes de la radio. Arroba R Digital FM en todas las redes. El canal de YouTube del programa El Vicio Gamer. Mis redes sociales. Arroba El Vicio Gamer 88 en Twitter. Igual en Instagram. Ajá. Ya estamos de regreso. Hoy vamos a hablar sobre la Expo Game Fest. Quiero que sepan que la Expo Game Fest va a tener su espacio en el programa. Todos los domingos vamos a estar hablando un poco sobre los invitados, las ponencias, todo lo que se va a hacer allí. Y aquí en el estudio tengo a Christian Castells de Hyperberry Games. Entonces, ellos están desarrollando un título independiente muy interesante. Y también tengo a Roberto Cornejo, que es el organizador, el presidente. Uno de ellos. Uno del equipo. Uno del equipo de la Expo Game Fest. Y bueno, ¿con quién empezamos, chicos? ¿Quién quiere hablar de primero? Vamos con Roberto. Bueno, pues, en primer lugar, buenas tardes. Gracias, Yetro, por el apoyo. Igual a Christian por la presencia y por el apoyo. Mira, muy contento y muy entusiasmado porque, bueno, llegamos a la cuarta edición, 2016. Este año, pues, traemos, como todos los años, tratamos de traer novedades. A pesar de las dificultades que puede haber en el entorno que todos conocemos, pues, poner una escena bien atractiva, bien a nivel para que el público que asista, pues, pueda conocer novedades en cuanto a lanzamientos y zonas de disfrute donde su experiencia sea bien gratificante a nivel de lo que es el videojuego, que es el gran, el core del evento, ¿no? Evidentemente, por eso lo hemos llamado el Festival de Videojuegos. Y, pues, allí vamos a tener la apuesta este año de repetir las 80 estaciones de juego, donde se va a ver una amplia variedad de opciones, por supuesto, títulos tradicionales, los comunes, los que tienen un gran grupo de seguidores. Y unos que están un feeling más escondiditos por allá, que son excelentes. Mira, el año pasado como que pasé con Leto ahí en un MK algo, pa. Sí, lo que sucede es que, mira, una de las características que tiene el Salón Urban Completo como tal es que por los tres niveles, por los recovejos que hay, podemos, si los recorres completos, puedes conseguir cosas que a lo mejor no da chance de anunciarlas completos. O a lo mejor se anuncian, pero el público no las conoce antes. No las conoce. O sea, la invitación es que todo el que vaya, recorra los tres niveles, se camine el evento, lo disfrute y, pues, pueda vivir una experiencia completa. Sí, a mí me consta que uno la pasa genial, porque si te gustan los videojuegos, hay de todo. De hecho, mi pana Fernando está en la estación también retro. Fernando Sánchez tiene la estación retro y jugué. Fui el ganador del reto Sony. Ah, muy bien. Hice el tiempo más rápido en Green Hills Song 1. Bueno, yo la pasé genial. Habían cosas muy interesantes. También estaba la gente de Fiferos. El torneo de FIFA, que fue gigantesco. Sí, mira, el torneo de FIFA que hacemos gracias a la organización que tiene Fiferos de Venezuela, a quien también agradecemos el apoyo, pues, estamos, sin lugar a dudas, es el torneo presencial más importante en Venezuela, tanto por la cantidad de inscritos como por las premiaciones que también se dan. Por supuesto que comparando con lo que acabas de mencionar hace un momento de los premios... Pero tenemos presencia, ¿qué pasa? Pero se hace un esfuerzo importante. El ganador se lleva en metálico y en premios en especial 300 mil bolívares en adelante. Bueno, es un esfuerzo. Es el torneo presencial más importante, sin lugar a dudas. Y repetimos cosas y estamos tratando de hacer... Vamos a hacer puestas en escenas nuevas. Estamos trabajando un foro que nos lanzaremos más adelante sobre los eSports y nos veremos quiénes van a estar allí debatiendo sobre ese tema que trae tanta cole, tanta polémica. Así es. Positivamente hablando. También sobre YouTube. Van a haber cosas muy interesantes. Unos premios muy interesantes. Claro. Fíjate, los premios Game Fest, nosotros los hemos querido... Comenzamos el año pasado. Los premios Game Fest lo vemos como un evento dentro del evento que está creciendo y tiene una vida propia. Y sabemos que con el tiempo eso va a llegar a donde hoy día nos lo estamos imaginando y soñando. Pero es un apoyo al talento nacional. Hoy día estamos premiando las categorías. Desarrollador nacional. Todos los muchachos que están echando código, sobre todo a nivel de emprendimiento. Todos los muchachos que están trabajando con las uñas. Lo importante que es un programador. Ese es el premio en la categoría desarrollador nacional. Al youtuber venezolano también premiar a ese talento que se ha tomado YouTube como un canal de expresión, pero claro, asociado al tema gamer, evidentemente. El premio en la categoría ilustrador gamer. Ok. Porque un videojuego tiene gráfica. Claro, no, no, no. Concept art. O sea, si yo pudiese dibujar, concept art. Sería muy bien. Y las categorías cosplay gamer. Porque también le damos entrada y cabida en el festival de videojuegos. Cosplay gamer y cosplay gameret. O es un género nada más. No, o sea, lo que queremos es unas condiciones de participación que van a estar en la página web donde todos pueden consultarlo. Y al Dancer Gamer que este año se va a hacer sobre un título en particular que es el Jazz Dance 2017. Para que compitan sobre ese videojuego. O sea, que tienen de todo para que compitan. Diversidad. Diversidad. Inclusión. Es importante para quienes nos oigan, nos están oyendo y les puede interesar. Los premios en FED son de inscripción gratuita. No se cubre inscripción. Hay cupos limitados. Eso sí, hay cupos limitados. Cupos limitados porque, bueno, por los tiempos, por la capacidad de la infraestructura. Y tienen premiación. El Metálico, primer y segundo lugar en todas las categorías. Que unos son patrocinados. De otros son, bueno, por el esfuerzo de la organización del Game Fest como tal. Pero esa es parte de nuestra colaboración y nuestro apoyo al talento nacional en las categorías que mencionamos. Oye, es excelente que exista el Expo Game Fest y que haya ese espacio para gamers. Y que puedan ir a algún lugar en Venezuela y tripearse la nota. Es muy importante. Es un esfuerzo importante y agradecemos a todos los colaboradores, a todas las empresas que están participando. Hay un área importante. Este año ha crecido positivamente. El área es positiva en cuanto a tiendas y actores comerciales que van a estar allí porque están haciendo presencia. Que apoyan al evento con su inversión. Evidentemente que sí. Y al mismo tiempo colaboran en que el evento sea más variado, más nutrido en cuanto a la presencia de opciones para el público visitante. Para tanto ver, poder adquirir algún título nuevo o usado. Sí, o sea, pueden ir también a hacer sus cambios. Claro, cambiar. Este año va a haber una empresa que va a estar haciendo servicio técnico. Perfecto. O sea, que si tienes tu consola mala ahí en tu casa, llévala, llévala. Y todos los años vamos buscando hacer novedades en función a lo que venimos haciendo en el año anterior para que sea una experiencia interesante para el público que nos visita. Bueno, Roberto, la Expo Game Fest es el del 4, 5 y 6 de noviembre. Va a estar genial y una de las empresas que va a estar allí es Hyperberry Games. Aquí tenemos a Christian Castells. Él tiene un proyecto llamado Odin's Defiance. Y es, Christian, ¿de qué va tu proyecto? Porque esto es un programa sobre videojuegos y aquí tenemos que hablar sobre videojuegos. Bueno, este fue el primer videojuego donde yo pude, sabes, trabajar y salir en los créditos y está disponible ya en Steam. Te lo puedes bajar por 5 dólares, pero estamos en Venezuela, la cosa es muy difícil. Pero lo fino es que somos 6 venezolanos, 3 de nosotros estamos en Barcelona, los programadores, los dioses, o sea, programar es muy difícil. Y la música y otros, un programador más, estamos aquí en Venezuela y trabajamos absolutamente subiendo todo por internet cuando hay internet. Pero aún así hay chance de que si tú sabes lo que estás haciendo y le quieres echar pichón, nada como bajarte Unity gratis. Eso es una herramienta que tú puedes aprender, te metes en YouTube, o sea, si le quieres echar pichón y tienes una conexión a internet, no hay nada que te pare. O sea, solo tienes que hacerlo y ya, pa. Cristian, vamos con un poco de música en este momento y ya nos vas a contar de qué va este gran título porque, bueno, vamos a ver, vamos a ver si nos impresionan o si nos llama la atención. Este título, recuerden que es hecho por venezolanos, 6 panas venezolanos, así que, bueno, hay que apoyar fuerte aquí. Vamos con un poco de música y ya regresamos. Vicio Gamer, de Gamer Spa Gamers. Ajá, esto es Vicio Gamer, ¿por dónde? Por 100.7 Digital FM. Yo soy Jethro Franco, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, lo mismo en Instagram. Recuerden que el canal de YouTube es el Vicio Gamer. Allí encuentran todos los programas, además van a encontrar este también. Están grabados en video para que se los vacilen. Si estabas en otra parte, si te lo perdiste, si no te dio chance de vacilarte el programa hoy en vivo, bueno, puedes recurrir a YouTube y verlo. Si no lo quieres ver por YouTube, sino que lo quieres escuchar, www.evox.com. De allí lo descargas, te lo vas a hacer en MP3 y lo llevas en el iPod, en el teléfono, te lo llevas a todas partes. Y cuando llegues a la universidad, al trabajo, a todos lados, tengo muchos usuarios que esperan es el programa de iVoox y se lo llevan a todas partes. De hecho, a veces creen que son niños, pero me escriben hombres y me dicen, no, chamo, que yo lo escucho caminando al trabajo, lo escucho en el carro, no sé qué. Así que en iVoox se lo pueden descargar. En Facebook está escribiendo Rafael Solorzano, él es de Mérida y está diciendo que va a hacer el viaje para venirse a la Expo Game Fest en noviembre. Chéverísimo. Rafael, un saludo a mi bro. Bueno, Cristian, estamos hablando sobre, estamos conversando sobre tu videojuego, ¿no? El videojuego que estás haciendo con tus panas, son seis panas venezolanos. Tienen una compañía llamada Hyperberry Games, aquí tengo a Cristian Castells y el juego se llama Autumn's Defiance. Básicamente es un platformer, primero tratamos de sacar algo para mobile, algo, pero hay mucha, mucha competencia en el mercado y hay mucho inventario. Entonces dijimos, mira, ya diseñamos el primer nivel, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos un Steam, vamos a lanzarnos un juego completo. Era diseñar más niveles y es un platformer circular donde eres un sacrificio humano y te van a sacrificar a unos dioses muy étnicos. Y nada, es un bullet dodger, that's it. Tienes que ir esquivando las balas y destruir los monstruos que están en el centro de los rings. Son cuatro stages y cada stage tiene ocho diferentes stages. Cristian, para una persona que esté sintonizando en este momento o que esté más o menos neófita en el asunto, ¿se parece más o menos a qué? Se parece más o menos como, bueno, no voy a decir contra, ojalá sí, para dos lejos. Pero sí puede llegar a ponerse muy trancado en la dificultad, sí. Como Metal Slug, algo así, como una mezcla de Metal Slug. Sí, sí, pero básicamente es 2D, o sea, el juego es totalmente en 3D, pero lo puedes, nada más te mueves a la izquierda y a la derecha y saltas y doble saltas, pues el personaje puede evolucionar un pelín, hay power-ups, pero es contra así de trancado que tienes que esquivar mucho. Y una cosa que hicimos que era muy importante es la responsividad de los thumbsticks del control. Ok. Están impecables, o sea, son muy responsivos porque tienes que tener un pelín de agilidad para poder pasar el juego. Porque no tienes dificultad, pues lo hicimos peludo. Claro. Como los old school games eran peludo, peludo. Cristian, como desarrolladores venezolanos, siempre está el tema de divisas, amigos que se van, que vienen. ¿Cómo ha sido esa dificultad? ¿Cómo han superado ustedes ese problema? El problema es que, bueno, uno como venezolano sabe arreglar problemas de maneras diferentes. Tienes que pensar out of the box. Siempre, pues, porque aquí todo es más difícil, pero sí se puede. Entonces, el hecho de que ellos ya estén en España, pueden fundar una compañía ya que cobra en euros y nosotros trabajamos por internet. Y listo, pues. Pero, si nada más estás aquí, igual lo puedes hacer. Te puedes abrir una cuenta en Pioneer o puedes hacer... Claro. ¿Con qué motor gráfico realizaron? Unity. Con Unity. Unity, 100%. Ya. Es increíble. Unity es gratis, pero te pueden vender algunos packs que son de animaciones o de objetos que ya están ahí que facilitan mucho lo que es hacer un juego. Y es muy bueno aprender en Unity, pues. Porque ahorita estamos trabajando con Unreal Engine 4, pues. Otro nivel. Ya es otra vez. Es más fácil eso, no tienes que escribir código. O sea, obviamente tienes que tener el programador ahí que te revise el código. Porque lo que no quieres hacer es que tengas un bug y después sigues trabajando y tienes que arreglarlo otra vez. Eso es muy malo para un juego. Eso te puede traer muchos delays, pues. Ok. Christian, tú vas a estar en la Expo Game Fest. Sí. Junto con Hyperberry Games. Ajá. Y ahí vamos a poder probar. Sí, Autumn's Defines va a estar 100% disponible. También vamos a tener keys de Steam para que puedas apoyar el talento nacional si quieres. Y además, además, estamos trabajando ahorita en un proyecto VR que va a estar en el Expo Game Fest. Y ustedes van a ser los encargados también de llevar los lentes, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a poder probar allá. Van a poder probar lo que es ver unos y ceros. Puedes entrar a la Matrix. Es como entrar a la Matrix un pelín. Bueno, tengo unos cuantos amigos que siempre me han comentado. Concha, le tengo unas ganas increíbles de probar los VR, pero quiero los HTC, los Vive, los que son los dos duros. Hay más support para el Oculus Rift. Hay más software que está disponible. Por lo menos puedes ver que te dicen, does not support Steam Vive. Pero el Vive es más responsivo. Es increíble. Bueno, ya saben, Hyperberry Games, Christian, van a estar allí en la Expo Game Fest y van a estar con su videojuego. Y también van a poder tener una experiencia VR impresionante. Así que si se quieren acercar, fíjense que hay de todo. Cosplayers, zona retro. Si tú eres más old school. Bueno, a mí no me gusta nada de eso de estar me pagando lentes. Yo lo que juego es Sonic. Quería aprovechar también y comentar que vamos a tener el apoyo de la Embajada de Polonia en Caracas. Eso va a estar increíble. Hay unas conferencias donde van a contar la experiencia de ellos como país. Porque ellos han hecho unos juegos pequeñitos. Hay un juego que se llama The Witcher 3. Oh, Dios mío. Que es el mejor juego que yo jugaba. Game of the Year Edition salió ahorita en Steam. Yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. The Witcher 3 es el mejor juego que yo he jugado en esta generación. Yo diría que este año. Es el mejor que he jugado este año by far. Es increíble. Lo merecía siempre. Entiendo que Polonia hoy día es Europa. En Europa es la potencia a nivel de desarrollo de juegos. Bueno. Sí. Es el primer mercado de Polonia. Hay muchos developers que van para allá porque el gobierno te está dando facilidades para echarle el pichón. Entendieron que el videojuego es una industria que genera divisas. Fíjense que en el año 2008, cuando el presidente Obama fue a Polonia, en su visita, el presidente de Polonia le entrega al presidente de los Estados Unidos, Obama, le entregó una, creo que fue como unas frutas, un licor que lo producían allá. Y le entregó una copia de The Witcher 2. Uf. Y le dijo, estas son las cosas que hacemos aquí. O sea, que entregó una copia de un videojuego. Y eso, yo me quedé en orgullo nacional. Bueno, y eso son unas novelas que son 100% polacas. Pues, yo jugué The Witcher 3, al final lo puse en polaco. Nada más para entregarme, así que disociarme un pelín. Pero Polonia es un país que la historia es muy fina porque ellos en los noventas estaban chimbos. Están atravesando cosas muy fuertes. Están invitados aquí al programa a venir y compartir con tu audiencia. Claro que sí. Sí, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos para que nos comenten un poco. Porque así deberían ser todos los gobiernos del mundo. Si fueran así, fuera un mundo feliz. Bueno, que... Lo certifico. Para mí me parece un caché total ver una figura de Geralt, así, de la Embajada de Polonia, en el Expo Game Fest. Uf, qué fin. Impresionante, impresionante. Creo que... Los todos me agradecidos por el apoyo, ¿verdad que sí? No, increíble, porque siempre Japón eran los que estaban en esto. Y los japoneses no tenían miedo ni pena. Cualquier evento, cualquier cosa, tú veías a los embajadores ahí jugando Pokémon. O haciendo cualquier cosa y enseñando los títulos. Pero ahora Polonia está durísimo en esto y me parece genial. Claro que sí. Lo que no me parece genial es que hemos llegado al final del programa. Se me acuerdo. Sí, por el día de hoy. Bueno, pero solo por el día de hoy. Pasó rápido el tiempo. Pasó muy rápido. Y bueno, vamos con los créditos. En la coordinación general de la estación está el Big Boss, John F. Bermúdez. En la musicalización está mi pana, Alberto López. En la producción y la conducción del espacio. Yo, yo, Jethro, El Vicio Gamer, arroba El Vicio Gamer 88 en Twitter, también en Instagram. No olviden el canal de YouTube, El Vicio Gamer, en iVoox, www.evox.com, para que descarguen todos los episodios de Vicio Gamer en MP3. Y se los lleven a todas partes. El Vicio Gamer fue una presentación publicitaria de Expo Game Fest, la feria del videojuego del 4 al 6 de noviembre en los espacios del CCCT Urban Cuple. ¡Llégate! No me queda más que despedir, agradecer a los chicos, agradecer a Roberto. Sí, claro que sí. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, Roberto. Yo espero que regreses aquí. Comienza la fase dura de promoción estos dos meses. Así es, arrancó la temporada del Expo Game Fest. Y bueno, no me queda más que despedir. Nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde. Hasta luego. Hoy en Internet. Snake, ¿qué pasa? Snake. Snake. Game Over. Hasta aquí, Vicio Gamer. Pero el próximo fin de semana, tendrás más continuos para seguir con el juego. Con Jetro.